¡Vamos, eh! ¡Comienza el infierno! ¡A por ello! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a grabar el antes A ver, saluda Y por aquí van a venir Aquí estamos, pasando la mañanita, ¿eh? ¿A que sí? Después de comer un buen bocadillo de la tour Bueno, no tan grande, ¿eh? Un buen bocadito, pero sabroso Sabroso, sabroso Bueno, ahora es la hora Bueno, ya viene, que no, que la del bus ha andado ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Vamos! Gracias.